puede que queramos vender o simplemente regalar nuestra tablet fire y para eso necesitamos formatearla claro si no queremos que nuestros datos los vean otras personas para eso nos vamos a la pestaña de configuración vamos a donde dice opciones del dispositivo y luego nos vamos a donde dice restablecer la configuración predeterminada y hacemos clic allí nos preguntará si queremos restablecer la configuración y le debemos dar a restablecer allí empezará el proceso de restablecimiento para no seguir escuchando el voice view vamos a seleccionar el idioma en este caso español yo seleccionar español latinoamérica y le daré a continuar aquí podemos iniciar sesión de dos maneras de manera manual o con la aplicación de alexa si tenemos nuestro teléfono ya con nuestra cuenta de amazon iniciada seleccionamos configurar con la app seguir las instrucciones y listo ya iniciaríamos sesión en mi caso le voy a dar a configurar manualmente pero esta es la manera en la que podemos restablecer los valores de fábrica de nuestra tablet fire